Voy a buscar tus gritos, y que olvides tu apellido Y te pido un beso para mí Dámelo, yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo, mami esto estás mirándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabe que esa beba está buscando de mi bam bam Ven pruebas de mi boca para ver como te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuanto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después alaje Pasito a pasito